La implantación de la tasa de un euro por receta que entrará en vigor el próximo martes día 1 de enero de 2013. Tiene como finalidad adecuar el número de recetas dispensadas a las que realmente necesitan los pacientes para fomentar un uso racional de los medicamentos. Es una tasa que por supuesto no se aplica a aquellas personas de ingresos más reducidos, parados de larga duración, que no perciban subsidio, perceptores de pensiones no contributivas, los discapacitados según su normativa. Además no se aplica tampoco cuando el precio del fármaco es inferior a 1,67 euros y que tampoco se aplica en el caso de los pacientes polimedicados a partir de la receta número 72 en el año. La Comunidad de Madrid en un escenario de crisis y de crisis profunda con menos ingresos para este año. Se ven la obligación de implantar la tasa de un euro por receta. Una tasa que no tiene una finalidad recaudatoria sino una finalidad fundamentalmente disuasoria dirigida a lograr que tengamos un volumen de recetas emitidas similar al de los demás países europeos por ejemplo. Creemos que esta medida es necesaria, estamos absolutamente convencidos de que lo hacemos dentro de nuestras competencias y creemos que es un paso y un paso importante y necesario en el uso racional y responsable de los medicamentos.